Muy buenos días amigos de YAP TV, a partir de hoy estaremos dando también informaciones los días sábados, sábados de noticias, comparta siempre estas transmisiones, buenos días Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, buenos días a todas las plataformas digitales, Twitter, en todas las plataformas está YAP TV y mucha atención, Fausto Salinas sobre el caso Big Money indica no está claro cómo se devolverá el dinero, se estima que seis mil personas habrían participado en la entrega de dinero a la supuesta empresa según monitoreo con dron de la policía, más hechos se suman a la trama de la supuesta captación ilegal de dinero en el caso de Big Money, donde su figura más visible es Miguel Ángel Nazareno, el general Fausto Salinas, director de seguridad ciudadana de la Policía Nacional, estimados oyentes y audiencia televidentes, indica que avanzan las investigaciones, mucha atención, les recordamos que llegamos a ustedes gracias al antil auspicio de YAP Inmobiliarios EC, YAP Inmobiliarios EC, especialistas en la compra, venta y alquiler de sus propiedades y ante presencia de variante delta en otros países, Ecuador pedirá pruebas PCR o certificación de vacunación para ingresar al país, mucha atención, todo viajero cuyo punto de origen, escalo de tránsito, sea Indio o Brasil, deberá presentar el resultado negativo de una prueba PCR realizada 72 horas antes de embarcarse Ecuador, a pesar de que la prueba sea negativa, deberá realizar un aislamiento por 10 días y reportar si presenta sintomatología compatible con COVID-19 en un link que se habilitará, es un requisito obligatorio e independiente de si ya se encuentra vacunado, está pensando todavía en vacunarse, todavía está creyendo que le van a poner un chip, la variante delta, solo está en Brasil, en India, o puede venir de cualquier parte del mundo donde ya se esté proliferando, sin que las autoridades se hayan dado cuenta, aún sigue pensando en vacunarse, acuda, no dé más vueltas. Mucha atención, llegamos ustedes gracias al gentil oficio de Fundación Internacional Doctor Arturo Espín Ordóñez, becas gratuitas de inglés para niños, adolescentes y adultos, Fundación Internacional DR de Doctor Arturo Espín Ordóñez, así nos encuentran en Facebook, y mucha atención, municipio preparo operativo de control por Clásico del Astillero, mucha atención, hoy sábado 10 de julio se juega el Clásico del Astillero, frente a ello en los exteriores del Estadio Monumental de Barcelona, miembros del Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano de Guayaquil controlarán el comercio informal, y darán apoyo ante cualquier incidente que pudiera presentarse, aunque el partido de fútbol se jugará sin público, durante una reunión donde participaron los delegados de seguridad de ambos equipos, de la ATM, Policía Nacional, Liga Pro, ECU 911 y del CUACME, las autoridades determinaron que para controlar la seguridad afuera del estadio, ante la presencia de los fanáticos de Barcelona y Emelec, se organizó un operativo con 20 agentes, una camioneta, se ha organizado una camioneta con 4 uniformados, y una moto con 2 miembros del Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano de Guayaquil, CUACME, hoy se juega el Clásico del Astillero, usted es azul, usted es amarillo, felicidades, disfruten del fútbol, conozca si ya está en la lista de inscritos para la vacunación del sector turístico, hoy sábado 10 de julio de 8 media a 4 media de la tarde comienza la vacunación del sector turístico en Guayaquil, y se realizará por orden alfabético, así lo anunció la alcaldía a través de un comunicado, la vacunación tendrá lugar en el edificio de admisiones del campus properina de la Escuela Superior Politécnica de Litoral, que alabanza la vacunación en el país con la gente que ya se ha decidido, algunos aniñaditos han estado esperando los Pfizer, y han perdido gran tiempo. Arancel, se elimina o reduce para 667 productos en el Ecuador, mucha atención, a partir del 1 de agosto de este año entrará en vigencia una nueva resolución del Comité de Comercio Exterior para reducir y eliminar los aranceles, es decir, el impuesto a las importaciones, importo, traigo de afuera, de 667 partidas que corresponden a insumos, materias primas y maquinaria importados, utilizados para fabricar productos en el Ecuador, de esa cantidad 590 partidas tendrán arancel, arancel cero, lo que significa que no pagarán tributos para ingresar al Ecuador, esos cambios beneficiarán a más de 6.300 empresas a escala nacional, agrupadas en 81 sectores productivos, váyase a Colombia, váyase a Perú, pregunte cuánto cuestan las maquinarias y saque sus propias conclusiones, es más fácil producir allá o acá. Si usted tuviera un dinero, estuviera en otro país, pensar en Sudamérica, ¿en qué país fuera? ¿En el que hay más o menos impuestos? ¿Más o menos trabas? El dólar, sí, es un atractivo para el Ecuador, pero solo eso. Mucha atención, estimados amigos, empresas continúan incentivando la vacunación en el Ecuador a través de obsequios y promociones, lo realiza la Municipalidad de Guayaquil, también un kit de comida para quienes se vacunen en los cuatro puntos del municipio. Mucha atención, mucho lote 1, ITV, la Universidad Salesiana, y en la Tarazana, en la Tarazana sí está el ITV, y se me escapa un hito. Tres puntos, con la segunda dosis, a usted le dan su kit de comida, no con la primera, con la segunda, con optimismo, se ven cifras de vacunación en el Ecuador para alcanzar la meta. El pasado jueves se alcanzó otra cifra récord de vacunados en un día de 164.772. Esto lo dio a conocer ayer el presidente Guillermo Lazo, mis respetos, señor presidente, muy bien, poniendo el ejemplo, ya cumplió su segunda dosis de vacunación el día de ayer en la Universidad de Guayaquil, donde fue recibido por el rector, el doctor Francisco Morán Peña. Segunda dosis, todas las vacunas son seguras, efectivas y salvan vidas. Lo indicó ayer el presidente de los ecuatorianos, asimismo anunció que siguen llegando las vacunas contra el COVID-19, se recibieron 500.000 dosis de la vacuna Sinovac, para continuar avanzando con el plan vacunación 900. Buenas noticias para el Ecuador. El presidente agradece al grupo DIFARE por su apoyo al plan vacunación 900. Mucha atención, estimados amigos de YAP TV. Ayer insistimos, el presidente se vacunó en la Universidad de Guayaquil, y desde el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, se manifiestan que siguen avanzando por un Ecuador más competitivo. En la ciudad de Guayaquil, que encontramos en redes sociales, Cintia Viteri, empezamos a entregar kits alimenticios a las personas que se ponen la segunda dosis, en nuestros puntos de vacunación municipales. Solca, esa es la que me faltaba. Solca, uno de ellos. Así, Guayaquil se reactiva. Muy bien, a la alcaldesa Cintia Viteri, trabajamos por el futuro de los guayaquileños, con la entrega de 500 títulos de propiedad. Los 486 años de Guayaquil se los celebran con obras. Un saludo también al registrador de la propiedad, Don Íbole Zurita, quien ya cumple 10 años funcionando como la empresa líder en el Ecuador en temas de registraduría pública. Tenemos el mejor sistema digitalizado del Ecuador, el mejor sistema de administración de los documentos de sus bienes. Estimados amigos, el reconocimiento hacia el registrador de la propiedad, la registraduría pública de la ciudad de Guayaquil, donde se cumplen ya 10 años de labores. Bien, por el registrador de la propiedad, insistimos ya en días anteriores, comentábamos con la representante periodística de la institución, indicaba que, por ejemplo, y me consta, inscribir, por ejemplo, una escritura de venta de un bien, compraventa de un bien, llevaba hasta un mes. Actualmente, en 48 horas, ya está en sus manos. Y de manera digital, por cierto, puede enviar también la documentación. Estimados amigos de YAP TV, otro beneficio, la emisión de la historia de dominio. Antes usted tenía que pegarse el viaje, ir, esperar unos 40 minutos. Hoy la solicita de manera digital, paga su ticket en el Banco del Pacífico, cuesta 15 dólares, ingresa el código de pago, y automáticamente tiene, por un mes de vigencia, tiene la historia de dominio. Tiene un mes de vigencia, y usted la puede imprimir las veces que sea. Antes, le pedían para un trámite, la original, quería otra, tenía que ir a emitir. Actualmente, le sirve esa misma por un mes, porque la puede emitir, 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 y emitir. Bien por el registrador público, en la ciudad de Guayaquil, que está dando estos importantes resultados. Y último intento de Messi, de llevar a la gloria a Argentina. La final de la Copa América, entre Argentina y Brasil, que se disputará hoy, podría ser la última oportunidad, de Lionel Messi, de llevar al trofeo, el trofeo para Argentina. Mucha atención, estimados amigos, y el área de enfrentamientos, en Puerto Príncipe, donde murió, donde murió el presidente, de este país, ya salen a la luz, áreas donde ocurrieron, algunos de los enfrentamientos, que dice el gobierno, sucedieron entre las fuerzas de seguridad, de una operación conjunta, de la policía y del ejército, y algunos sospechosos. Se pueden ver agujeros de bala, en el edificio de entradas, casquillos, de diferentes armas, en toda esa área. Estimados amigos, lo malo, falleció el presidente, de esa nación. Hoy se vive, una inestabilidad política, que se suma, a la grave, crisis, económica, el índice, disparado, de pobreza, que tiene, este país. Comparta siempre, en nuestras transmisiones, hemos llegado a ustedes, gracias al entero, piso, y ya, inmobiliario, CC, especialistas en la compra, venta y alquiler, de sus propiedades, especialistas con licencia, profesional, Fundación Internacional, doctor Arturo Espino Ardoñez, What's your name? Yo soy de Guayaquil, What's your name? Yo soy de Guayaquil, estimados amigos, de YAP TV. Estamos cerrando, esta jornada informativa, comparta nuestra transmisión.